El Colegio de Sinaloa presenta En curso Una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa Trabajo, Arte, Ciencia, Investigación, Expresión En curso Comenzamos Para contribuir en la difusión del conocimiento El Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones Que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal En esta colección Sobresalen los libros y discos compactos Producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas Serie catálogos Así como obras de los miembros colegiados Y autores destacados de Sinaloa Hola que tal amigos redescuchas Yo soy Gerardo Osornio Y esta es una emisión más de En curso El programa de El Colegio de Sinaloa En esta oportunidad le voy a presentar una interesante entrevista Con el doctor Ernesto Velázquez Osuna Sobre un tema de actualidad Que desafortunadamente Y tengo que decirlo así Está muy vigente El cáncer de mama En este caso vamos a tratar la parte digamos De la prevención y detección oportuna Que es lo mejor que nos puede pasar A los hombres, a las mujeres Porque no es exclusivo de las damas Es también un problema que se presenta en caballeros Con menos frecuencia Pero también los hombres lo podemos sufrir Así es que este es un programa de divulgación Sobre prevención de una enfermedad Que está matando a mucha gente Que está haciendo mucho daño A muchas familias, a muchas personas Y que bien vale la pena escucharlo con atención Así es que no le robo más tiempo Vamos a escuchar aquí en En curso En el programa de El Colegio de Sinaloa Al doctor Ernesto Velázquez Osuna Con el tema Prevención y detección oportuna De cáncer de mama Le damos la más cordial bienvenida Al programa En curso El programa de El Colegio de Sinaloa Al doctor Ernesto Velázquez Osuna Quien el día de hoy nos va a platicar De un tema muy interesante Acabamos de pasar el mes de octubre El mes del cáncer de mama Un cáncer que es letal Que ha sido pues perjudicial Para millones de personas en el mundo Pero que por fortuna Hay manera de detectarlo a tiempo De combatirlo Y sobre todo Pues hay muchas formas de prevenirlo Y de estar pendientes De cualquier anomalía Para atacarlo en el mejor momento Que es cuando inicia Y que no cause los estragos Que ha causado a millones en el mundo Durante por lo menos Las últimas décadas Y seguramente mucho más atrás Doctor bienvenido Muchas gracias Por acompañarnos El tema de hoy Prevención y detección Oportuna del cáncer de mama Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias por la invitación Muy honrado De estar en esta En esta noble institución Muy reconocida Y agradezco el espacio Para poder llegar A aquellas personas Que nos pueden Seguir Siendo monitores Para nuestra población Doctor pues yo quisiera Comenzar con preguntas Pues quizá muy básicas Pero que pueden ser Muy Ilustrativas Y muy provechosas Para nuestro auditorio En buena parte Del estado de Sinaloa ¿Qué es el cáncer de mama Precisamente? Bueno el cáncer de mama Es una enfermedad Que nos ha acompañado Durante toda la historia De la humanidad El cáncer de mama Es una enfermedad De origen local O sea en el órgano De la glándula mamaria Ya sea femenina O masculina No respeta A ninguno de los dos sexos Aunque tiene predirección Por el femenino Es una enfermedad De inicio local Estrictamente local Que después Con el tiempo Se hace regional Regional se refiere Pues a que abarca Ya todo La glándula mamaria Y los anexos de ella Que son los ganglios Linfáticos El músculo La piel La areola La pezón Principalmente Después de ser una enfermedad Local Regional O loco Regional Si le damos más tiempo Sin tratamiento adecuado Entonces es una enfermedad Generalizada O sistémica Como la La llamamos nosotros En medicina Esto que quiere decir Bueno que es una enfermedad Que se Que se Distribuye Por todo El organismo No es una enfermedad Que empieza El día de hoy Domingo Y acaba con la persona Dentro de Dentro de seis días El sábado No es así Es una enfermedad Que nos da todo el tiempo Para poder Actuar ¿Qué es el cáncer? Bueno el cáncer es La gestación De una De una Mutación En la En la célula ¿Qué es una mutación? Bueno la mutación Es el cambio De una De un bienestar De celular A un malestar celular Provocado por un sinfín De factores Que yo creo que hablaremos Un poquito más adelante Entonces son células Que pierden su noción De De su De su memoria De su De su De su actividad Todos tenemos Genes Que son Oncológicos O genes cancerosos Pero también tenemos Por el otro lado Otros genes Que son genes Supresores De la enfermedad O sea que el diario Acontecer en nuestro organismo Es una lucha Constante Entre los genes Que se va Que promueven La mutación O el cambio De la célula Benigna La que tiene una función En específico Y Esos genes Supresores Que están bloqueando Esa posible acción Pero Por una situación Que todavía no se puede Dilucidar Con certeza Los genes Supresores Pierden la batalla Y el gen O el gen malo O el canceroso La gana Trastorna Esa célula Y la célula Por contiguidad Va trastornando A sus compañeras De su misma estirpe Una célula Una célula cancerosa De la mama Por ejemplo Que está en el epitelio O sea En el tejido Del conducto mamario Que es el más común Va a contaminar A sus congéneres No No se va a brincar A la piel O a la areola O al pezón O al ganglio Nada más Por ser una célula Cancerosa O anómala Tiene que hacer Modificaciones En su entorno Y después Va a generar Ciertas Ciertas condiciones Necesarias Para que la enfermedad Avance Como por ejemplo Nosotros llamamos Angiogénesis tumoral O sea Que ella Se va a gestar Su propia Circulación sanguínea Para alimentarse Porque es una célula Muy tragona Consume mucho Entonces Ella misma Se hace un sistema Para que le llegue Más sangre Entonces el organismo Está trabajando Está perdiendo Gran parte De su potencial Y de su energía En alimentar A esas células Anómalas Que al reproducirse Entonces ya forman Un tumor Un tumor Pues es un cúmulo De células De la misma estirpe Que están De manera muy localizada Muy focalizada Ahí en donde Se originó La enfermedad Con el paso En tiempo Va a usar Tres mecanismos Para diseminarse Es el mecanismo De la contigüidad O sea Al órgano O al tejido Que le quede Junto a ella Lo puede hacer Por la vía Sanguínea A través Utilizando Toda la circulación Corporal Ya sea por venas O por arterias Y la otra Es por la circulación De la vía Linfática O los ganglios Linfáticos Doctor ¿Desde qué edades Puede comenzar A presentarse Y voy a decirlo Otra vez Usted lo acaba De precisar Muy bien Tanto en hombres Como mujeres Porque existe la idea De que solo Ataca a mujeres Y es bien sabido Desafortunadamente No muchos Lo entienden O lo saben Que también en los hombres Se puede presentar ¿Desde qué edades Puede comenzar Este tipo de problema En el cuerpo humano? En el caso Del cáncer mamario En hombre Hay 150 cánceres En mujeres Por cada uno En hombre ¿Verdad? Entonces Somos menos Los afectados Los hombres Pero no estamos Libres de ellos ¿Desde cuándo Empieza La oportunidad Para que se geste Un cáncer mamario? Desde que La glándula Empieza A modificar Su función A crecer A preparar Para lo que es La glándula mamaria Es una De origen De su origen Embriológico La glándula mamaria Es una glándula De sudor Es una glándula Sudorípara Que con el paso Del tiempo Y las necesidades Del individuo Entonces se convirtió En un órgano Que bajo La circunstancia Del embarazo Va a producir Leche Que es la que va A alimentar Al nuevo ser Obviamente La mama femenina Es una mama Más evolucionada Que está Más sometida A cambios Estructurales Como por ejemplo Bioquímicos Hormonales De crecimiento Etcétera La del hombre No Es una glándula Vamos a llamarla Hipotrófica O Que no se ha desarrollado A la velocidad Como la de la mujer Pero Con algunos factores Que lo estamos viendo ahora Porque somos el país Que tenemos más obesidad infantil Si logramos ver A un niño Obeso Vamos a ver Que tiene unas glándulas Importantes El crecimiento Glandular es importante Por lo cual Pudiera estar actuando Igualmente Como aquella jovencita Que le están creciendo Sus pechos ¿Verdad? Que le está Haciendo la telarquia La telarquia Pues es el crecimiento De las mamas Entonces Este Desde que Estamos entrando En el crecimiento Y desarrollo Vamos a llamarlo En las mujeres A partir de los 8 o 10 años Y en el hombre A partir de los 10 A los 13 Entonces Es cuando ya puede Empezar a haber Un problema inicial Obviamente Que Hasta los 40 años La mayoría De los problemas mamarios Son benignos Pero ya estamos Teniendo mujeres Con cáncer En glándula mamaria Antes de los 30 Y es algo Mucho Muy importante En el varón Si es una enfermedad Que va Posterior De los años 40 Quizá Alrededor Entre los 50 Y los 60 Doctor ¿Cuáles son los factores Que se tienen Considerados O Ya Reconocidos O se sospecha Que son Los que Generan Este tipo De cáncer Bueno El origen Del cáncer Mamario Hay muchas teorías Hay muchos Mecanismos Que se han dilucidado Últimamente Es importante Precisar Que solamente El 5% De nuestros cánceres Mamarios Son de tipo Hereditario Solamente El 5% Arriba Del 80% Son De tipo Ambiental O sea Situaciones Que Están sucediendo En nuestro Medio ambiente En nuestro Entorno Próximo En el que Nos En el que Nos desarrollamos Que entonces Están dando Pie a que Estos cambios Celulares Se den Por ejemplo El más importante Ahorita Es el sobrepeso El sobrepeso Y la obesidad ¿Por qué? Porque la grasa Es un Productor Dentro del mismo Organismo De hormonas Femeninas O estrógenos Muy fuertes Que van a afectar Principalmente A los conductos Mamarios Y a las glándulas Que producen la leche A los lobulillos Mamarios Los dos tipos De cáncer Mamarios Son El canalicular Y el Y el Y el lobulillar ¿Verdad? Más el canalicular Que es el de los conductos Entonces Este Tenemos Ese 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 gran factor Que es el sobrepeso Y la obesidad Y los otros factores Pues es todos los cambios Que estamos teniendo ¿No? Hay muchas teorías Hay un profesor De la Universidad De Colombia Que Que está mencionando Que Los problemas Con los aparatos Que estamos usando Diario Esos están Modificando Y van a modificar Y vamos a tener Más cánceres Por el uso De toda esta tecnología Que estamos usando Por eso Lo estamos viendo Cada vez más frecuente Desgraciadamente Con un aumento En la leucemia Y en los linfomas A nivel A nivel Pediátrico Y eso Aquí en Culiacán Es muy conocido Porque tenemos Un hospital Maravilloso Que es el El pediátrico Entonces Toda esta serie De factores Van a ayudar A que la enfermedad Se geste El Colegio de Sinaloa Presenta Una cápsula De historia El mezcal En Sinaloa Desde la época Prehispánica En nuestro país Se consumían Diversos licores Producidos por los indígenas A partir de plantas Como el maguey Bajo el proceso De fermentación Con la llegada De los españoles Se introdujo El proceso De destilación Que propició El surgimiento De bebidas A las que llamaron Vino de agave O vino de mezcal De donde surgió El tequila A finales de 1800 En Sinaloa El mezcal Se cultivó De forma artesanal En el Rosario Concordia San Ignacio Mazatlán Cozalá Culiacán Badiraguato El Fuerte Y Mocorito Este último Fue el principal productor Para principios Del siglo XX La producción De mezcal Durante el porfiriato Tuvo gran auge Y se convirtió En caudal de riqueza De un selecto Grupo de hacendados Entre los que destacaron Inés Peiro Guillermo Y Pablo Retes Y los hermanos Insunza Este programa Este programa es apoyado Por el Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología Le recuerdo Le recuerdo a quienes nos sintonizan Que este es el programa En curso El programa de El Colegio de Sinaloa Que llega usted A través de diversas Radiodifusoras culturales Del estado de Sinaloa Desde hace alrededor De dos décadas Llevando para usted Algunas de las actividades De nuestra institución El Colegio de Sinaloa En esta oportunidad Estamos platicando Con el doctor Ernesto Velázquez Osuna Sobre el tema Prevención y Detección Oportuna de Cáncer de Mama Un flagelo Que nos ha golpeado A los mexicanos Y prácticamente A todo el mundo En la primera parte Nos ha platicado De qué se trata Cuáles son Algunas de las características Que presenta Esta enfermedad Y por qué Hay que estar siempre pendientes En la parte Que resta del programa Nos va a platicar Sobre la exploración Que debe uno tener Siempre en su cuerpo Y sobre todo Qué hacer Cuando hay algo O una anomalía Que no algo Que no debe estar por ahí Sin más Vamos a seguir escuchando Aquí en En Curso El programa del Colegio de Sinaloa Al doctor Ernesto Velázquez Osuna Con el tema Prevención y Detección Oportuna de Cáncer de Mama Doctor En México ¿Qué tan grave Es la incidencia Del cáncer de mama? Porque de repente Si no nos toca A alguien próximo Pensamos que Está muy lejano Pero me gustaría Saber en México Qué tan grave Es el problema Para que la gente Que nos escucha Tome conciencia De que Hay que actuar En consecuencia En el sentido De prevenir Sobre todo Es muy importante Mucho muy importante En nuestro país Tenemos Un fallecimiento Por cáncer de mama Cada dos horas Estamos teniendo Casi doce Mujeres Fallecidas O doce personas Fallecidas Por día Y si ahí Lo tomamos Por año La cantidad Es mucho Muy importante Algo muy importante En México O en los países En vías de desarrollo Como el nuestro Es Es menos frecuente Enfermarse De cáncer de mama O tener cáncer de mama Pero es más frecuente Morirse Es más probable Morirse Por causa De cáncer de mama En los países desarrollados O de primer mundo O industrializados Como le podamos llamar Es más frecuente La enfermedad O sea Se da En un mayor número De personas Tienen una incidencia Más alta Pero tienen una mortalidad Más baja ¿Por qué? Bueno Porque ellos tienen acceso A un mejor nivel De atención De atención De la enfermedad Obviamente Y probablemente Tengan Un Una Una educación Una cultura De la prevención Y eso lo podemos ver En los países Este De primer mundo europeos En el cual La incidencia De sobrepeso Y obesidad Es muy baja Y también En los países orientales Ellos tienen Otro tipo de cáncer Más frecuente ¿No? Por ejemplo El oriental Tiene más cáncer gástrico Por ejemplo Cáncer de colon El occidental Pues tenemos más cánceres De piel De pulmón De mama Etcétera Doctor ¿Qué se hace Cuando Alguna dama O un caballero También Detecta alguna anomalía? ¿A quién acudir? ¿Cuál es? Porque lo primero Que a veces Sucede Es ignorarla No es nada Es una bolita Es grasa Se me quita ¿Qué es lo pertinente? ¿A qué especialista? ¿O hay que ir Con un médico internista? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y sobre todo Pues creo yo Primero que nada Actuar rápido ¿No? ¿Pero a dónde? ¿Con quién? Bueno Es muy importante La detección oportuna Que es lo que vamos a Lo que digo Lo que estamos tratando El día de hoy La detección oportuna Es Encontrar la enfermedad Cuando está En su periodo local Cuando mucho En su periodo Loco regional Que es una enfermedad En etapa Entre la etapa cero Entre la etapa dos Que es etapa cero Cuando está in situ O sea que está Todavía encerradita En su célula No ha rebasado Su barrera Y este La etapa dos Es cuando tiene Un tamaño Menor de los De los Cuatro centímetros Cuatro, cinco centímetros Todavía son etapas En que no son No son avanzadas Y podemos Tratarlas de manera Adecuada Bueno Lo más importante En cuanto a la Detección oportuna Es que Cada persona Indistintamente Sea hombre o mujer Sea delgado O grueso Sea sedentario O activo Es que debe Conocer su cuerpo No nada más su mamá Sino todo su cuerpo Su cabello Sus ojos Tiene Es como Prender la computadora La computadora Uno le pone el on La enciende Y la computadora No inmediatamente Está funcionando La computadora Se está reseteando Está revisando Todo su sistema ¿Verdad? Tomo el ejemplo De la computadora Porque ahorita Es un tema muy actual Que todo el mundo maneja Bueno A lo que voy Es que Al despertar Por ejemplo Tenemos que conocer Nuestro cuerpo Tenemos que darnos cuenta Cómo funciona Que los dolores Que tuvimos ayer Pues se mantienen Como hoy Los que ya tenemos Una edad mayor De los 50 Pero De que Veamos La creación De nuestros ojos La piel La forma De nuestra cara Si sonreímos De manera simétrica Para así detectar Un problema De embolia cerebral Etcétera Etcétera Ver Tocarnos toda nuestra piel Todo nuestro cuerpo Eso nos puede ayudar En el baño Con el jabón O simplemente tocarlos Para conocer Cada una De nuestras características Cada quien Debe ser responsable De su vehículo Cada quien Debe ser responsable De su cuerpo Entonces Esa persona Tiene esa responsabilidad De conocerse Debe de tocarse Muchas personas dicen Es que me da miedo Encontrarme algo No, no Que te dé alegría Encontrarte algo Claro Porque si te da miedo Lo vas a esconder Como es lo que vemos En personas Que no tienen Una cultura adecuada De la prevención O detección oportuna O que tienen Otros asuntos Más importantes Que atender Me toqué una bolita El día de hoy ¿Qué tengo que hacer? Tranquilo Darme cuenta Que esa bolita está Y detectar O hacer memoria Que no estaba Y si no Si la acabo de tocar Bueno La acabo de conocer Es una bolita En mama Si Duela No duela Se mueva No se mueva De cambios en el pezón En la piel No hay que esperarse Otra cosa Está ahí algo Que no estaba Hay que acudir Con el especialista De la mama ¿Quién es el especialista De la mama? Idealmente Debe existir Una clínica de mama En Culiacán Tenemos una clínica de mama En el centro oncológico Y ahí hay especialistas Que obviamente No pueden Revisar todas Las bolitas de mama De todo el estado Entonces ojalá Pudiéramos tener Una clínica de mama Pero si no hay una clínica de mama Entonces el personal adecuado Es un personal Que esté especializado En oncología En el manejo del cáncer Que ellos son Los que nos podemos dar cuenta Si esa tumoración Es benigna Es maligna O Es sospechosa ¿Verdad? Entonces Bajo ciertos parámetros Porque cada quien Cada una de las tres condiciones Tiene sus características Muy propias Evitar Una biopsia Innecesaria No Si yo me detecto Una bolita A las ocho de la mañana No debo saber Que es a las nueve No me deben operar En el primer mes No hay cambios Importantes En seis semanas Aunque sea un cáncer O sea Tenemos todo ese tiempo Yo entiendo Que hay una urgencia mental Obviamente No hay ninguna gracia Tener algo Que puede ser maligno Pero Si es una desgracia Que yo me desespero Y a las nueve de la mañana Está entrando a un quirófano O en el consultorio De un médico X Y me la está quitando De manera anormal Si me la quita Parcialmente Si no me la opera Como debe ser Entonces Si mi pronóstico De sobrevida En una etapa uno O una etapa dos Era del noventa por ciento Ese pronóstico Se va a bajar Al treinta Al veinticinco por ciento Porque entonces Le voy a romper El comportamiento Dormido Vamos a llamarle O somnoliento Que tiene la enfermedad Porque el cáncer Es una enfermedad Relativamente lenta Dependiendo de los factores Dependiendo de la edad También ¿Verdad? Que nos da Todo el tiempo De planear un tratamiento No nos debemos De De desesperar Bajo ningún motivo Y debemos Tener una muy buena Primera opinión Y una segunda Y una tercera Si no estamos satisfechos ¿Qué tengo? No, pues es que Me parece que No El médico Al médico No le debe parecer nada No es que no me gusta Lo que estoy viendo O tocando No es para que te guste A los médicos No nos gusta Ni nos desagrada Los médicos Tenemos que decir Es un tumor Que tiene una característica De tipo benigno Pero necesito hacerle Tal y tal prueba Para confirmar Doctor Pues nos queda poco tiempo Pero me gustaría Que nos platicara Aunque sea brevemente De En tus manos Está la vida Es un libro Que usted publicó En 2011 Y que me parece Muy interesante Yo alcancé a leer Solo la pequeña sinopsis Que aparece En la parte posterior Del libro No voy a tener la oportunidad De leerlo completo Pero Creo que valdría la pena Que la gente Supiera que existe Que lo busque Porque creo que Puede ser Todavía Mucho más informativo Y ilustrativo De lo que hoy Nos ha podido Este Pues sugerir Y sobre todo Ilustrar aquí En este programa Si este libro Lo escribí Lo publicamos En 2011 Es un libro Inicial De una trilogía De mama En el cual Hablamos sobre Prevención Y diagnóstico oportuno Y es un libro Que nace Y es un libro Que yo doné A la fundación Bella Contra el cáncer De mama Es una fundación En Mazatlán De un fotógrafo Artista Que es Martín Gavica Y entonces Nace En pos de la ayuda De la gente Y hacemos Escribo yo un libro Lo escribo personalmente Yo completo Junto con mi editor Y es un libro Que dividimos En tres secciones Lo que podemos Encontrar En una mama De la puber Y adolescente Hasta los 20 años Que podemos encontrar A que se refiere Que hacer Lo que podemos Encontrar En una mama Entre los 20 Y los 40 Igualmente Con porcentajes De decisiones benignas Igual que hacer Donde hacerla Cómo hacerla Por qué hacerla Y otra de los 40 En adelante Porque son comportamientos Diferentes La mama En esos tres grupos Etarios Así fue como Lo dividimos Y salió Un libro Muy interesante Un libro De tipo informativo Un libro muy rico Y tuvimos la dicha Y un honor Presentarlo En la Feria Internacional Del Libro En Guadalajara 2013 Entonces La editorial Nos premió Con presentarlo Ahí fue algo Muy interesante Estuvimos ahí Martín Gavica Y un servidor Presentando el libro Y un libro Que presentamos En Mazatlán Inicialmente Y ha tenido Buena aceptación Es un libro Que no está A la venta En librerías De manera física Sino todo es De manera Por internet En las grandes librerías Muy bien Bueno pues Ahí está La información Básica Si ustedes quieren El tiempo Pues no sé Si es escaso Pero creo que Hoy se aprovechó Como siempre En este programa Muy bien Sobre todo Para ilustrarnos De un problema Grave Que nos puede Aquejar A cualquiera De nosotros O cualquier persona Próxima A nosotros Doctor Ha sido un verdadero placer Platicar con usted Yo dejo la puerta abierta Porque es un tema Para muchas Pláticas más Para muchos Programas más Y sobre todo Valdría la pena Pues que En una próxima visita Aquí al Colegio de Sinaloa Nos vuelva a acompañar Para seguir platicando Este tema Porque creo que La gente Puede llegar a descubrir Muchas cosas Oyendo este tipo De programas Al contrario Muy agradecido Y muchas gracias Por poder llegar A más oídos Este tema Sobre prevención Muchísimas gracias Estamos a punto De terminar Le queremos agradecer Su atención A este programa Pero le reitero Que escuchamos Una entrevista Con el doctor Ernesto Velázquez Osuna Quien nos platicó Muy detalladamente Sobre la prevención Y detección oportuna Del cáncer de mama Verdaderamente Ha valido la pena Escucharlo Por supuesto Como siempre Y creo que vale la pena Que usted Ponga atención A todo lo que Nos ha dicho Me despido de usted Le agradezco Su atención Nuevamente Lo invito Para que siga En compañía De esta emisora Pero también Para que se sume A las diversas actividades Del colegio de Sinaloa Puede hacerlo Acudiendo En la ciudad De Culiacán A la calle Antonio Rosales 435 Poniente Código postal 80 mil En horas de oficina Para buscar la información O también puede hacerlo Comunicándose A los teléfonos 66 77 16 1050 Y 66 77 16 1046 Ambos En la ciudad De Culiacán En horas de oficina También Usted obtendrá Respuestas Si solicita Información Sobre los eventos De nuestra institución También puede obtener Información Si me envía Un correo electrónico A coldesina Arroba yahoo Punto com Punto mx O también entrando O también entrando A la página De nuestra institución www.elcolegiodesinaloa.go.mx Si usted quiere Volver a escuchar Esta emisión Y muchas como esta Puede entrar a youtube Y teclear Simplemente En el buscador El colegio de Sinaloa Y obtendrá Este programa Y muchos más Para que usted disponga De ellos Cuando así lo desee Le agradecemos Mucho su atención Lo invitamos Para que la próxima semana Nos encontremos De nuevo aquí En Encurso El programa De El Colegio De Sinaloa Este fue En Curso Una ventana A las actividades De El Colegio De Sinaloa La próxima semana Usted tiene una cita A la misma hora En esta misma estación Con En Curso El programa De El Colegio De Sinaloa No A la misma De El Colegio De Sinaloa ¡Gracias!